Yo siempre quise mirarme en el espejo y no dudar de mi reflejo. Quise caminar de día y confiar que nadie me seguía. Quise andar en la ciudad sin ser pitada por la maldad. Quise ir a la playa sin esconderme entre toallas. Quise ir al doctor sin que me llamen por un nombre que me causa dolor. Quise una boda inmensa, no una sociedad enferma de vergüenza. Quise ir a la escuela sin que se paren a los nenes y las nenas por haber nacido con algo que no escogieron entre las piernas y no determina sus vidas internas. Quise ir al baño sin miedo a que me hagan daño. Quise ir a la escuela sin que se paren a los nenes.